Hola amigos y amigas, espero que estén teniendo un día magnífico. Bienvenidos a Hoy Aprendimos. El día de hoy vamos a contarles de un método único, desarrollado por un grupo de investigadores del comportamiento humano, de cómo quitarse el estrés de una vez y por todas. Comencemos. Existen millones de maneras, de métodos, de tutoriales, de cómo librarse del estrés, pero ninguno de ellos parece funcionar correctamente en el largo plazo, sino que solo duran algunas unas horas o algunos días. Muchos han llegado a decir que el arma más efectiva para lidiar contra el estrés es tomarse unas vacaciones en algún lugar paradisíaco, pero bueno, por cosas de trabajo o de dinero, eso no es una opción para todos. Y sobre todo, casi siempre es una solución muy temporal, pues eventualmente tienes que volver al trabajo, a la vida diaria, donde ese estrés fue causado y por ende el estrés también regresa. Por eso aquí están los 5 pasos reales para combatir el estrés en tu vida diaria, cosas que puedes incorporar en tu vida, en tu rutina, que sin que sean un mayor problema, son realmente buenas y efectivas. Primero te voy a contar rápidamente los 5 pasos y luego los vamos a explicar detalladamente cada uno de ellos, para que puedas ver cómo funcionan en armonía uno con otro. Número 1. Alimenta y fortalece tu mente. Número 2. Alimenta y fortalece tu cuerpo. Número 3. Busca un objetivo en tu vida. Número 4. Encuentra un ejemplo a seguir. Y número 5. Ayuda a las personas que pasen por algún problema. Ahora, vamos a explicar estos 5 pasos y cómo funcionan coordinadamente entre ellos. Número 1. Alimenta tu mente. El primer paso para vencer el estrés es alimentar tu mente todos los días por un mínimo de 30 minutos al día. Lo puedes hacer de miles de maneras diferentes, leyendo un libro mientras vas a tu lugar de estudios o trabajo, escuchando un podcast de temas que te enseñen cosas nuevas o simplemente viendo videos de canales como Hoy Aprendimos, donde te enseñan cosas realmente increíbles que seguramente te van a alegrar el día. Pero, bueno, estoy seguro de que te estás preguntando qué tiene que ver aprender cosas nuevas con quitarse el estrés. Mira, aquí te lo explico. El estrés es un mecanismo en el cerebro y en el cuerpo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones difíciles de resolver. Por ejemplo, cuando te mandan hacer un deber o un trabajo de un tema que no entiendes o es muy difícil, esa es una situación que claramente te puede causar estrés, pues el cerebro se va a enfrentar a un reto que no sabe cómo resolver. Entonces, para vencer el estrés es importante reducir este tipo de situaciones y para hacerlo debes aprender cosas nuevas. Entre más experto o experta seas en algún tema determinado, te vas a dar cuenta que la vida se vuelve menos complicada, pues los retos o los desafíos que te pongan ya no van a ser como una carga increíblemente pesada sobre tu espalda, sino que van a ser algo que tú puedas levantar con facilidad y así la vida se vuelve mejor. Paso número 2. Fortalece tu cuerpo. Como ya vimos en el paso número 1, el estrés afecta tanto tu mente como tu cuerpo. Está científicamente comprobado que el estrés se manifiesta como un miedo físico al mismo tiempo que mental. Entonces, si nosotros fortalecemos nuestra mente, pero no fortalecemos nuestro cuerpo, nosotros como personas no vamos a tener una sinergia adecuada y es muy importante ejercitarse por lo menos 30 minutos al día. Cuando tú te ejercitas tu cuerpo, te sientes más saludable, incrementan tus defensas naturales, tienes más energía para todas las actividades del diario vivir. Te vas a comenzar a sentir mejor contigo mismo y cuando llegue a alguna situación estresante, como por ejemplo, tienes que correr rápidamente para llegar a tiempo a tu lugar de trabajo o de estudios, te vas a dar cuenta que ahora como tú te ejercitas bastante, tienes la fuerza y la energía para correr fácilmente y al momento que tú llegues no te vas a sentir cansado y estresado por haber sudado un poco, sino que va a ser mucho más sencillo. El paso número 3. Busca un objetivo para tu vida. Tal como habíamos visto en este video de aquí arriba, los seres humanos somos animales maravillosos. Tenemos unas capacidades increíbles para superar todo tipo de desafíos. Por eso somos la especie dominante en este planeta y eso se da porque cuando tú te pones un objetivo más grande que ti mismo, tu autoestima va a subir al nivel de ese objetivo, tu voluntad va a ser más grande que la de un león. Pues vas a poder poner tu vida al servicio de un propósito superior y cuando tú tienes una voluntad inquebrantable, una autoestima más alta que las montañas, el estrés va a ser diminuto junto a lo que tú eres. Paso número 4. Encuentra un ejemplo a seguir Se dice que la gente más sabia aprende de los errores de otras personas. Entonces, como tú eres una persona que todos los días alimenta y fortalece tanto la mente como el cuerpo, eres una persona inteligente y sabia. Debes buscar otras personas que sean tus ejemplos a seguir. Estas no necesariamente tienen que ser personas que tú conozcas personalmente, simplemente tienen que ser personas que tengan éxito y que sean personas de bien, para que tú siempre tengas en mente que tú vas a cumplir con tu gran objetivo, así como tu ejemplo lo ha hecho o lo está haciendo. Con esto, tú vas a poder generar planes para cumplir con tus objetivos y el estrés ya no va a poder formar parte de estos planes, pues tú tienes la guía de gente maravillosa y con esta guía sabes que vas a llegar a tu destino. Y como sabes que vas a llegar a este destino, el estrés ya no va a formar parte de tu vida. Paso número 5. Ayuda a las personas que pasen por algún problema. El secreto para la felicidad es dar más de lo que recibes. Una vida exitosa y feliz es siempre ver por nosotros, no por uno solo mismo. La generosidad trae felicidad y la felicidad es de todas el arma más efectiva contra el estrés. Si tú estás en el paso 5 es casi seguro que tienes todo para poder cambiar tu vida por completo, para liberarte casi permanentemente del estrés y poder vivir una vida feliz y mejor de lo que nunca antes habías imaginado. Al tener una vida feliz y libre del estrés es casi nuestra obligación a compartir eso con el mundo. Incorpora en tu vida algo nuevo todos los días, como por ejemplo, llevar todos los días comida para gente menos afortunada o animales abandonados, adopta un animal en situación de calle o sencillamente haz algo para arreglar la vida de alguien más que de día. Vas a ver cómo el universo te lo recompensa. Con estos cinco factores, con esta sinergia de factores, está casi garantizado que tú vas a poder liberarte permanentemente del estrés y definitivamente mejorar tu vida. Si es que estos pasos te funcionan, por favor, déjame en los comentarios y si conoces a alguien que tal vez necesite ver este video, envíaselo, de seguro te va a agradecer. Esto fue Hoy Aprendimos. Espero que se puedan suscribir, dejarme un like y los comentarios. Cada semana subimos nuevos videos de todo tipo de temas donde vas a aprender cosas realmente sorprendentes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!